Hola, soy Marité Bustamante, la 8 de Juntos por el Perú y estas son mis propuestas para Lima en un minuto. Las ciudades del Perú crecen de manera caótica y desigual, a merced del tráfico de terrenos y la especulación inmobiliaria. Detener esta situación es urgente, más en el contexto de una pandemia en el que 2 millones de limeños viven en hacinamiento. Por eso, desde Juntos por el Perú promoveremos una ley de vivienda digna, que permita, en primer lugar, financiar y dar asistencia técnica a las familias que con mucho esfuerzo han autoconstruido sus viviendas. En segundo lugar, reubicaremos a las familias que viven en zonas de alto riesgo de desastre, para así garantizar una mejor calidad de vida y evitar la depredación de nuestros ecosistemas urbanos, como lomas y valles. Finalmente, aprobaremos una ley de suelos, una ley de suelos que garantice que todo proyecto de vivienda multifamiliar tenga una cuota de vivienda social, para asegurar que las familias más jóvenes accedan a una vivienda digna. Por eso, este 11 de abril, marca las 3 JP y escribe el 8, por tu derecho a una vivienda digna.